Esto para mí es casi un sueño hecho realidad, ver a nuestra gran chef, María Marte, Estrella Michalán, acá en Bogotá, compartiendo con los comensales, preparando la comida de esta noche que tiene acá en el Club El Nogal para unos invitados especiales. María, ¿es la primera vez en Bogotá? Es la primera vez en Bogotá, con la Embajada Dominicana, y estoy muy contenta con lo que estamos haciendo aquí. Y nosotros también, de que tú estés acá, de que vengas a compartir tu sabor, tu comida que has hecho, que haces con tanto amor y tantos años de entrega. ¿Y qué es lo que le vas a dar hoy a los colombianos y a los dominicanos que estamos acá en esta cena especial? Pues la cena de hoy es un homenaje a la República Dominicana para compartir con nuestros hermanos colombianos. Y es una cena que consta de seis tiempos, lo cual son cinco salados y uno dulce. Hemos traído un pedazo de República Dominicana, a través de los sabores estamos viajando. Y bueno, habrá de todo, pero sabores que no son ajenos tampoco al colombiano. Así que habrá un poco de todo, coco, yuca, batata, plátano. Y esta que están aquí, por ejemplo, esta me encanta, esta es como un sanguchito. Es como si fuera un sándwich, le llamamos tostada de maíz, pollo y aguacate. María, ¿cuántos años ya en la cocina? Tu historia es fascinante y a todos nos inspira y nos motiva y estamos orgullosos de ti. Pero yo me imagino que no fue fácil, todos esos inicios, ¿no? Allá en España. No, nada, nada ha sido fácil y ya llevamos 21 años en la carrera profesionalmente hablando. De los cuales fueron 16 en España y ya otros 6 por el mundo. Pero tú decides regresar a República Dominicana después de esos 16 años en España. Tú decides regresar a Dominicana y establecerte de nuevo allá, ¿no? ¿Así fue un poco la historia? Sí, así fue. En el 2018 decidí marcharme a mi país de origen, República Dominicana, y emprender un nuevo proyecto. Digo que, siempre digo que mi vida es un reto continuo. Allí echando a andar la Fundación María Marte, ayudando a los más desfavorecidos y ahora recientemente estrenando restaurante. Tienes un restaurante allá en Santo Domingo, ese, Cayena. Cayena. Ay, ¿dónde está eso, María? Para que los colombianos vayan. Está, está, claro que sí, está en mi pueblo, en Jarabacoa. Ah, verdad que tú eres de Jarabacoa, de La Loma. Los que no saben, exacto. Eso es en La Loma, en la parte más alta de la isla. Así es, es un pueblo muy turístico, es muy chévere. Además, el clima que tiene es lo que atrae tanto el turismo. Y nada, y ahí estamos en Cayena. ¿Verdad? Tú estás re decidiendo allá en Jarabacoa. Imagino que te la debes pasar por toda la isla porque te deben estar contratando y llevando para todo lado, ¿no? Así es. Tanto me muevo muchísimo en República Dominicana y fuera del país. En el 2020, cuando fui nombrada embajadora iberoamericana de la cultura, pues entonces empezamos a trabajar vía embajada y por eso vamos por todo el mundo haciendo este tipo de eventos. Qué lindo, María. Tú te mereces eso y mucho más porque tú es... Yo estoy tan orgullosa de ti. Una mujer que se la he rígado toda. Y sabemos lo que significa ser mujer, sobre todo en este mundo de la gastronomía. Sí, muy de hombre. De machos. De hombre, no de machos. Un mundo de machos y aquí estamos liderando con una mujer al frente y muy contentos de toda la trayectoria, todo lo que hemos conseguido. Así que seguimos luchando y sobre todo cocinando con el corazón, que es lo más bonito. Dar comida es un acto de amor. Así es. A cucharada. Yo entendí que quien te cocina te quiere. Yo le cocino a mi familia, quiero que sepas. Es porque lo quieres mucho. María, ¿y qué más viene para ti? Yo estoy tan orgullosa de ti, de una mujer como tú, con tus raíces, con tu gracia, con tu chispa, esa naturalidad que tienes, que el mundo entero esté rendido a tus pies por tu sabor, por esa comida tan sabrosa. Sí, yo pienso que al final la sencillez hace de los productos algo más noble y esa fusión mediterránea con raíces caribeñas. Es lo que nos ha dado a conocer y es lo que a la gente le encanta, ¿no? Esa mezcla de sabores. Siempre decimos que viajamos a través de la comida y cada evento es una experiencia. Tu primera estrella Michelin, ¿tú te acuerdas cómo fue eso? Un poquito así para que la gente se acuerde, si no, si no sabe por ahí. Nosotros conseguimos la primera estrella Michelin en el 2007. ¿Dónde estabas? ¿En qué restaurante? En el mismo restaurante en Madrid. O sea, mi trayectoria de 16 años fue toda en ese restaurante, en el Club Allá. Club Allá. Club Allá. Es muy famoso. Sí, sí. Y ahí ganaste tu primera estrella y ¿con qué fue? Y ahí, bueno, digamos que las estrellas son un conjunto de cosas. Yo pienso que Michelin vio como ese potencial que yo tenía para la creatividad a través de Cayena, de la flor de Cayena, que fue la que yo transformé en postre. Entonces yo pienso que a raíz de ahí ellos vieron el potencial que yo tenía y yo era merecedora de las estrellas. Así es. ¿Cuántas ya llevamos? Bueno, tenemos dos. ¡Qué sencilla ella! Dos estrellas Michelin. Y no decantamos, esperamos en Dios que la guía pueda entrar en un futuro no muy lejano a la República Dominicana. América Latina. Claro que sí. Y ahí estaremos nosotros dando guerra y vamos allá por la tercera. Los que me conocen saben que yo le doy tanto seguimiento a los chefs, sobre todo si tienen tanta trayectoria. Y María es una mujer tan encantadora. Y tenerla acá en mi amada Bogotá, ustedes saben que me paso uniendo a los dos países, tenerla a ella acá para mí es realmente reconciliador con la vida, María. Estoy feliz de tenerte aquí y voy a disfrutar tu cena esta noche, te lo prometo. Espero que te lo pases muy bien. Estamos poniendo todo de nuestra parte para que sea una experiencia maravillosa. Yo sé que no es muy larga, es el menú más corto que he hecho a lo largo de mi cama. Porque los tuyos son como 18, 20. Yo recuerdo uno que fui en Dominicana que eran 18. Sí, yo siempre doy bastante, pero bueno, aquí hemos hecho un equilibrio tanto en los sabores como en las cantidades para que la gente se quede muy contenta y puedan apreciar un pasito de República Dominicana. Ay, total. Feliz, feliz de verte, María. Gracias. Qué bueno que viniste, que viniste a Bogotá, a mi amada ciudad que tanta oportunidad me ha dado a mí y a muchos autos dominicanos. Y tenerte a ti como una persona que representa nuestra cultura es hermosísimo. De verdad, éxitos. Y acá tienes que venir más a menudo, ¿oíste? Sí, tengo que volver y no a cocinar, a conocer. María Marte, esta chef estrella michelán dominicana acá en mi amada Bogotá, en el hotel, en el Club El Nogal, para compartir una cena con los colombianos y los dominicanos que hemos sido invitados a esta noche especial. Te quiero mucho, te admiro, soy tu fan. Divina María Marte.